Nuestro viaje de hoy por las cosas de comer es prácticamente un paseo, porque se puede hacer caminando. Arrancamos aquí en Adegadas Caldas con Pablo Domínguez. Nos habla de la nueva carta que va a presentar en su restaurante. Y luego nos iremos hasta la calle Doctor Fleming, a la Kie, para hablar de las setas, porque estamos en la temporada de setas y es buen momento para comprarlas y para cocinarlas. Y volveremos otra vez hasta aquí, a Adegadas Caldas, para hablar con Pablo Vidal. Vinos con personalidad. Así se llama su marca. Él no se considera un bodeguero, sino un viñador, porque trabaja con vinos de distintas denominaciones de origen. Pero no les voy a dar más pistas. Hablaremos con él y nos lo contará. Bienvenidos a Causas de Comer. Causas de Comer La Des Deck. CC por Antarctica Films Argentina Gracias.